¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Alega la bomba! ¡Gracias! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡La más chula de Tampoco! ¡Pero que se oiga el cajoneo! ¡Salud! ¡Fuerte el aplauso esta noche para Alicia Villarreal, La Fafa! ¡Muy bien su nombre! ¡La Fafa! Muchas gracias. Que se escuchen ese aplauso, por favor. Bueno, vamos a entregar un merecido reconocimiento a ella, por supuesto, y también a sus músicos al Grupo Límite. Vamos a invitar a la arquitecta Leticia Valencia, oficial mayor del Ayuntamiento de Tampico, también a la directora de Desarrollo Económico, Turismo y Eventos Especiales, a la licenciada Sandra Fernández Vitantes, así como a las regidoras Samantha Torrijos y a la licenciada María del Torre de Esquilosa, para que hagan entrega precisamente de este reconocimiento. También nos acompaña nuestra reina, Ana Pau, primera de las fiestas de abril. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a Alicia. Es para mí un honor venir en la representación de nuestra alcaldesa, la profesora María Magdalena Perazallera. ¡Aplausos! 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 Que por motivos de salud no ha podido estar ella presente, pero nos ha pedido a todas las que estamos aquí acompañando a la reina, que te demos las gracias por venir a engalanar estas fiestas de abril. Tu presencia ha sido, mira, pues ahí tenemos a las personas, que a pesar del mal tiempo, a pesar de la lluvia, aquí estamos. ¡Aplausos fuerte para Alicia! ¡Que se vea! ¡Que se vea que Tampito! ¡Que Tampito la quiere! ¡Que Tampito la quiere! ¡Que Tampito se le entrega! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entonces, las regidoras te van a hacer entrega de este reconocimiento y de tu participación. ¡Aplausos! Y yo me voy a permitir ponerte este pin, que es la jaiba, la representación de Tampito. ¡Fuerte el aplauso para que se lleven su corazón Alicia Villarreal a la parte bonita de esta zona sur de Tamaulipas. ¿Ya quieren seguir escuchando? ¿Quieren seguir bailando? Pues que se escuchen y se vean con ese aplauso. Gracias por ver el video.